Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, y es que ahorita vamos para Carasucia con el Edgar. Aquí vamos con todos los poderes para Edgar. Con todos los poderes para Carasucia. Miren que les quiero contar algo, nos dieron ride en este carro, pues estábamos esperando el bus y ras que pasa este carro y nos da ride con Edgar. Así que miren que Dios pone ángeles en el camino, la verdad, para que uno pues se movilice. La verdad porque nosotros la pensaba era venirnos en el bus, pero la hora de la hora pues se nos hizo venirnos en un rider. Así que mi gente preciosa, ahorita vamos para Carasucia porque vamos a ir a tener un pastel, un pollo que encargamos desde ayer. Porque pues desde ayer lo fuimos a encargar para que ya lo tuvieran listo ahora. Así que el pastel y el pollo desde ayer lo encargamos y ahorita vamos a hacerlo a Carasucia porque pues les cuento que va a haber un evento muy bonito, muy precioso. Va a estar, vamos a hacer una fiestecita ahí, pues en el próximo video van a ver de lo que se trata mi gente preciosa. Así que les muestro cuando estemos en Carasucia. ¿Vas con todo Edgar? Pues claro, vamos con todo, ahí. Ahí está. Vamos, siempre. Déjame, miren mi gente que en estos lugares antes de mi infancia desde chiquito aquí, miren, aquí viví con mis padres. En ese entonces todavía tenía a mi papá vivo y pues la verdad mi papá no había fallecido en ese entonces y pues ahí vivíamos. Así que cada vez que paso por ese lugar ahí me recuerda mucho a mi padre, la verdad. Pero pues que se le hace así en la vida gente y pues hay que vivirla al máximo siempre y pues como que si fuera el último día. Vale, no se pueda pues porque aquí este, 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 el Salvador es chiquitillo pues. Así es. Y la naturaleza es como está viviendo. Hermosa, hermosa la naturaleza, miren. Como no quisiera la gente que está allá en Estados Unidos pues venir a pasear aquí a Salvador. Hay ríos, playas, todo pues aquí. Gente cuando quieran venir a Salvador los esperamos con todo amor y cariño. Como más digan vamos por El Salvador y pues aquí los esperamos con mucho amor y cariño. Así es, en este carro que nos dieron ride es un vendedor de maíz, miren. Ah, frijoles, es verdad. Ah, vaya, es de frijoles, miren. Aquí vamos, es vendedor que pasa por las tiendas vendiendo. Me imagino que este carro ahorita va para Carasuncia ahorita a vender a las tiendas grandes de ahí. Porque ahí en Carasuncia agarran los quintales así, miren, de frijol, de maíz. Para allá, verdad, en los negocios revenderlo y pues ya le ganan un poquito más. Y pues miren, aquí vamos en este carrito ahorita. Aquí vamos, ¿ves? Bueno gente, ya estamos aquí en Carasuncia. Estamos cerca de donde vamos a ir. A traer el pastel, gente. Primero vamos a ir por el pastel y luego vamos a comprar el pollo. Así que vamos a ir. Ya van a ver donde lo encargué el pastel. Es una pastelería muy bonita, por cierto. Y pues es económico el pastel, es barato. No es tan caro el pastel. Así que por eso es uno de los lugares que siempre, siempre decidimos ir allí. Porque, uy, porque cómo se llama, es más barato. Entonces, aquí andamos con Edgar. Y se le apagaron las llamas, yo vi que venía bien encendido. Y ahorita viene con las llamas apagadas. Yo tampoco venía viendo el tráfico. Porque no, calle, digamos, en medio de la calle. Cuidado y no se lo vaya a pasar arrollando la rastra de esa. Porque aquí es peligroso. Ya van a ver cómo está de gente aquí. Está lleno, la verdad. Y pues hasta cuesta caminar entre medio de la gente. Porque como es mercado, verdad. Día lunes es uno de los días que más se llena. Pues domingo al mediodía, pues ya la gente se va. Es solo en la mañana que está bien lleno el domingo. Pero ya, hola, ya, ¿cómo se llama? Ya al mediodía, ya toda la gente se va. Entonces, pero día lunes es uno de los días que más se llena. Porque ustedes saben, pues es inicio de semana. Y pues toda la gente viene a comprar sus verduras, sus cositas, digamos, ropa, jean, todas las cosas. Así que aquí estamos enfrente ya, donde vamos a ir a traer pastel, se llama Pasteleria Alteza. Que miren cómo está el tráfico, para que vean. Miren, ahí está todo el tráfico. Ahí está. Vamos a ver aquí, a ver si nos permiten grabar. Pero ahorita vamos a entrar aquí, que rico. Aquí hay aire acondicionado. Venimos a hacer pastel porque ya lo dejamos parado desde ayer. Cabal, miren mi gente. A ver, ¿cómo estamos? Claro. ¿Todo bien? Aquí estamos ya en la Pastelería Azteca. Aquí tenemos la pizza ayer que me olvidó. Mira, yo estuve esperando. Hijo de la... Después le dije a aquel, ahí se me olvidó a llevarle pedazo. No, ni bien. No, no sé. Dije todavía, pues se me pasen todavía. Ya llenamos. Miren mi gente, aquí está bien heladito. La verdad es que es un lugar muy económico. La verdad son muy caros los pasteles. El Tacho siempre los atiende cuando fue de nudo. La verdad es que ya que venimos, bueno, ahí nos atendió bien. Se puso a ver más como una otra, se dio provista. Y pues, invito a la gente que venga a comprarle aquí el pastel. Bueno, hoy les vamos a mostrar que le vamos a poner el pastel, porque ese va a ser una sorpresa. Así que solo el pastel de aquí le vamos a mostrar, miren qué rico. ¿Es experto para ponerle el nombre? Claro, claro que sí. Un saludito ahí. Saludos. Saludos a la gente ahí, dice. Oye, ¿están las muchachas? ¿Las que estaban ahí? Sí, yo. ¿Hoy está solo? Hoy solo. Hijo de... Y cuando no están ellos, ¿le cuesta más trabajo a usted? Sí, está más. ¿Verdad que sí? Sí, verdad. Sí, se vende bastante aquí en esta pastel. Sí, verdad. Para 15 años, para bodas, para todo. Bueno, mira, estas son tres leches. Aquí hay variedad de panes también que venden. Tancitos, donas, miren. Aquí, mi gente, esta pastelería se vende porque es bueno, pues, estos pastelitos. Y mira, pues, hay tres leches, hay donas. Hay pastelitos. Vaya, miren. Y todo un poco, mi gente. Mira, aquí están, ve. Mira, ahí está la vitrinita llena de pancito, ve. Ahí está. Este es el pastel que nosotros encargamos que nos cuesta, bueno, 30, vale, pero el muchacho me lo bajó 29. Y, pues, siendo sincero, sí, me bajó un dólar y nos costó 29. Este más pequeñito, ¿cuánto vale? Este, 7.50. Este, 7.50. Y el otro un poquito más grandecito. 12.50. 12.50, miren, pues, sale mejor llevar el grande porque, pues, tiene más cuenta, ¿verdad? Trabaja. Vale, mejor llevar el grande porque tiene más cuenta, miren. Este, este vale 29. Pues, este, se mira bien rico, la verdad. Vaya, miren, aquí está aquí, amarró el pastelito. Este nudo, no lo entiendo, fíjate. ¿Cómo es que se hace este nudo? La verdad, yo he intentado hacerlo varias veces. No ha podido. No, no lo puedo hacer, fíjate. Lo mostré, por favor. Ahorita vamos a ver, a ver, es que ese nudo es, es para inteligencia, ¿no? Ah, yo lo voy a, la agarra doble, miren, ¿verdad? La cruz. Ajá. Mira. Ah, o sea que hace como tipo cruz cabal. Ah. Epa. Y al fin de todo, pues, va más protegido el pastel porque le puso doble. El papelito, miren, este. Me da una velita ahí. Ah, gracias, viejo, gracias. Esta velita es lo más importante, miren. Esto va, bueno, bajo. Le la pongo acá. Ah, arriba. Sí, arriba. ¿Cómo, cómo? Pero, esta es la pólvora que agarra. Ya, aquí me la agarra. Ah, o sea que este con esto se chuta ahí, viejo. Y aquí le traba a fuego uno. Ah, gracias, gracias, viejo. Ese es de propina que me lo regala, miren, gente. Cortesilla, ¿eh? Cortesilla, ¿eh? Ah, qué bobo yo. Gracias. Por eso vamos a venir a comprar siempre aquí. No importa, aquí lo recibo bien. Sí. Ahí está recibo ya. Sí, está listo ya. Va, gracias, viejo. Hay una pantalita para los vistas. Esperamos venir otra vez aquí. Gracias por recibirnos, viejo. Ahí estamos. Vámonos. Vamos, pues, para afuera, si abre, Valdiori. Sí, está ahí, viejo. Para afuera, ahí, mira, te golpeó la puerta, viejo. Gracias, viejo. Ahí estamos. Miren, miren, qué lleno está. Está llenísimo este mercado. Es uno de los mercados que más se llena acá, la verdad. Este es el pueblo más chiquito, mi gente. Este es el pueblo más chiquito. Y la verdad, fíjate que aquí hay bastante comercio, viejo un cantón, papá. No es ni ciudad ni nada. Aquí es bonito porque queda más cerca. Yo creo que se llena igual o más que en Sonsonate. Y Sonsonate que es una ciudad allá y aquí es un cantón, gente. Vaya, miren, este era el recibo que me dieron ayer cuando cancelé el pastel, lo pagué. Y, pues, ya, cuando vine a traerlo ahora, mostré este recibo y ya se lo dan. Así que, si uno quiere pagarlo desde antes, que se lo reserve en el pastel, pues, lo puede hacer. Y, pues, le dan este recibo para que venga el siguiente día. También aquí ando el del pollo. Vaya, miren, y este es el del pollo. Miren, ahí está el pollo, el recibo del pollo. Desde ayer lo dejé la mitad cancelado. Y, pues, ahorita nomás solo la mitad debo el pollo. Porque, pues, si uno quiere, pues, lo deja pagado de un solo. Si no, da un adelanto y, pues, ya el siguiente día que lo venga a traer uno, da el resto. Así que, miren, ahí está, miren, el recibo también del pollo. Ahorita vamos a ver si lo dan el pollito para más tardecita comerlo. La Little Pizza, que también vamos a ir a comprar unas pizzas. Así que, después del pollo, miren, compré unas pizzas ahí también. Bueno, gente, ya estamos aquí frente del pollo. Así que, vamos a ir a hacer las pizzas ahorita. Está caliente. Está caliente. Sí, está bien caliente esto, mi gente. Qué rico, güey, ya pollo, gente. Muy bien. ¡Rico! ¿Buenas? Sí, güey. Quería hacer un pedido que hice ayer. ¿Tú me lo hiciste? Aquí está, tío. No lo debo ahí. El resto que está. Vendiendo a ver si bien. Eh, caballero, si un pedido es para las 12 de la noche. ¿Para las 12? No sé. Sí, porque... No, yo no lo pedí para las 12. No sé. ¿Esa es la hora? Permítame. Si, nosotros temprano lo venimos a encargar. No, a las 9 y media le dije a ellos. Sí, ellos se equivocaron. Ajá. Sí, igual. Permítame ver. Sí, porque a las 9 y media les dije. Sí, sí. Sí, con buen almuerzo. Disculpe. Por favor, a la primera de los pies. Esto me lo ha hecho más grande. Porque, pues... Yo para las 9 y media les dije. Bueno, gente. Y, pues... Bueno. Hubo un pequeño error ahí. En verdad, una pequeña confusión. Que, pues... Yo el pollo lo había encargado para las 9 y media. Y me resulta que... Eh... ¿Cómo se llama? Ahorita me dijeron que para las 12 era. Entonces, pues... Se equivocaron ahí. Pero me dijeron que, pues... Me lo podían traer en 20 minutos ahorita. Así que vamos a ir a comprar otra cosita ahorita. Y luego regresamos. No hay problema, gente. Así que... Acompáñame. Bueno, gente. Ahorita vamos a entrar a Little Pizza. Pero ahí nos lo permiten grabar. Así que... Cuando salga les vamos a mostrar la pizza. Así que... Vamos a comprarla ahorita. Viene una muchacha allá con su pizza. Miren. Bueno, gente. A Little Pizza. Así que ya vamos con nuestra pizza. Allá está un cachorro, gente. Miren qué bonito ese perrito, gente. Miren qué precioso. Hey, cuidado. No te lo vas a llevar. Vamos a salir corriendo con el perrito. Está chulo. Vamos a llevar. Si me lo regalas. Es bonito. Vamos a pedirle. Vamos a pedirle. Miren. Qué precioso, gente. Ojasos. Regalame esos ojos, vos. Ahí está, ve. Ahí está. Está bien bonito. No vayan a decir que nosotros lo queremos llevar. Mejor lo mamos, gente. Y como en toda fiesta, no puede faltar la bocina. Gente, la música. Así que estamos aquí expuestos. Y vamos a comprar una bocina, va. Para que se ponga en más ambiente ahí. Ya saben. Esta vale 10, gente. Pues está muy bonita. Esta vale 10. Ya está más pequeñita. Ya he tenido bocinas de estas que son bien bonitas. Pero el precio de 10 dólares creo que, pues, está bonita. Así que vamos a llevar una de estas. Qué bonito te ves con esos pollos. El amado, viejo. Cuidado. No, gente. Miren. Ya regresamos de vuelta al Don Pollo. Como de hoy les dije, ¿verdad? Y, pues, miren. Aquí llevamos nuestro pollo ya. Miren que vamos cargados de pollo. Es que esta fiesta va a estar buena. Llena de sorpresas y alegrías. Así que, mi gente preciosa. Por aquí los vamos a ir despidiendo. Esperamos que les haya gustado. Este videito, pues. Las cosas, pues. Las hemos dejado por allá. Donde un amigo de aquí de Carasucia. Que los guardara las cosas ahí, ¿verdad? Para mientras andábamos aquí comprando. Porque, pues, ustedes saben que cuesta andar con el montón de cosas. Entonces, pues. Las dejamos el de un chero ahí. Así que, mi gente preciosa. Por acá les vamos a ir dejando este video. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.